Saludos amigos, ¿qué tal? Les habla Raymond Ávila aquí para Temasal.tv, La Chercha Deportiva. Queremos empezar para dejarles saber a ustedes que ya comienza la temporada del 2017 de la MLB. Los equipos, vamos a hablar un poquito de los equipos locales, los Mets y los Yankees de Nueva York. Los Mets abrirán allá en el City Field el lunes contra los Bravos de Atlanta, Julio Terán para el equipo de Atlanta y Noah Syndergaard para el equipo de los Mets. También tenemos que mañana van a abrir los Yankees en Tampa Bay, Chris Archer para el equipo de Tampa y Mashahiro Tanaka para el equipo de los Yankees. Así es que los dos equipos se están preparando para tener una buena temporada. Hay otros equipos que también, muchos equipos van a abrir mañana también, pero solamente le estamos trayendo algo, le estamos diciendo sobre los equipos locales de Nueva York. También tenemos una noticia, ¿verdad? Que Rubén Amaro, el ex entrenador y pelotero, pelotero y coach del equipo de Philadelphia ha fallecido. Rubén Amaro a los 81 años. Lamentablemente murió Rubén Amaro y bueno, ahí le mandamos un sentir pésame a la familia Amaro allá en Miami. También queremos decirle también que Jennifer López y Alex Rodríguez, Alex Rodríguez ha confirmado que Jennifer López es la pareja adecuada para él. Así es que no sé qué va a pasar ahí, pero tú sabes cómo es Alex y sabemos cómo es Jennifer López. Así es que no se sabe más o menos qué es lo que va a pasar ahí. También tenemos que hoy hay un partido en el Yankee Stadium del soccer, el New York soccer, New York City soccer, está jugando hoy allá en el Yankee Stadium. Así es que eso es lo que está pasando. Pero también queremos decirle también que Jimmy Rollins, tenemos una noticia de Arizona que Jimmy Rollins no hizo el roster del equipo de los gigantes de San Francisco. Así es que hay una posibilidad de que Jimmy Rollins sea despedido por el equipo de los gigantes. Eso es todo lo que tengo para hoy. ¡Suscríbete al canal!